¡Libro de Eloy, Excelencia Perú! ¡Alegría, alegría! ¡Siempre contigo! ¡Bien! ¡Excelencia Perú! ¡Ya vas orando! ¡Mulina Geniarmitano! Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces esta puerta Todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas Que de nada te va a traer Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiará Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Una lágrima, una vieja En el aire quedará Yo te quise con locura Otra así no te agarrará Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya surgirá Si te vas, si te vas, te vas de todo Yo te lograré olvidar Osito Producciones Osito Producciones Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Si te vas, si te vas, te vas Para no volver Nunca, nunca Cuando cruces esta puerta Todo, todo acabará Luego nunca, nunca, nunca Luego nunca te arrepientas Que de nada te va a traer Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Para no volver jamás Una lágrima, una vieja En el aire quedará Yo te quise con locura Otra así no te agarrará Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya surgirá Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Ay, si te vas Si te vas, mi amor Espero no sea tarde Arriba las chicas solteras Salud, salud Cuando cruces esta puerta Todo, todo acabará Y luego nunca te arrepientas Que de nada te va a traer Ni palabras, ni promesas Ni jurar que cambiarás Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Una lágrima, una vieja En el aire quedará Yo te quise con locura Otra así no te agarrará Pero el tiempo pasa pronto Otro amor ya surgirá Si te vas, te vas de todo Para no volver jamás Para no volver jamás Para la gente bonita Para la gente bonita de Herminario ¿Dónde está la gente que se ha nombrado? La gente que está brindando Alegría, alegría Seguimos con más amor Seguimos disfrutando Gozando de esa bonita noche Baila, baila Excelencia Perú Los invitados también Visitar a través de nuestras redes sociales Como Excelencia Perú Que está en Facebook Y a través de YouTube Como Excelencia Perú Vamos a bailar ahora ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Salud, salud! ¡Arriba el ermitano! ¡Y como dice, como dice! ¡Que es apacidad sensual! ¡Que es apacidad sensual! ¡Como lo da, como lo goza! ¡Salud, salud! ¡Osito Producciones! Voy llorando en silencio Mientras yo debío pasar Aceptándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está pasando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Amor, amor Y yo quiero Que vuelvas Que vuelvas conmigo Para besitos Para besitos Y la lena gente los pino Y yo no ruegues Y como dice, como dice ¡Que es apacidad sensual! ¡Que es apacidad sensual! ¡Así, así! Y baile, no baile, no bózalo, bózalo Estoy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Estás contándole a la gente Cuando yo sufro por ti Y el amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Y hoy estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Así, así Y báilalo, báilalo, góstalo, góstalo ¡Rico! Y como hice, como hice, como hice Y el amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío, estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Con cariño para la familia Fernández Y harina gente Servitaño, rigojote Poquitos producciones Para cevicharía el gato Son, son Con cariño para la familia Fernández Con millán cuadros Nuevo gracio al Cid ¡Qué bonito! Que suelen los aplausos